¡Suscríbete al canal! Pero el pelotón mayoritario que los traía muy cerca, trabajaba muy rápido el pelotón, habían acortado las diferencias, ya manejaban una diferencia de 20 segundos, cuando ya dejaban Ruta 40 en la historia, entraban por calle 14, se ponían ya no en el bordo sino del lado derecho de la calle, ya la escalera era abierta para los 5 hombres de la calle. La fuga y el pelotón mayoritario que no, que no daba tregua, la seguían poniendo al bordo. Dice, alentando como siempre desde la pileta larga, Raúl, muy bueno el programa, Lautaro, están los vagos metidos en el canal, la gente, ¡ay qué lindo que le han pasado! Claro, ¿cómo que no? Dice, un saludo les envía Gabriel Sánchez, mirá, del departamento de Chimbas, dice que es disputado, mirá vos, ¡qué lindo! Bueno, gracias Gabriel, gracias por estar también sumado, esperemos que nos esté acompañando aquí en la carpeta de nuestro programa, dice buenas noches, siempre peleando, a ver creo que dice por acá, saludos, muy lindo el programa, se extraña a Juan Pablo Dotti, que Dani Díaz siempre pelea por algo, dice, en alguna de las carreras, ahí está, no le entendía lo que decía el mensajito, ¿qué vemos allí Benjamín? Se iba a dar la conexión del pelotón con los cinco punteros, pero el que no se quería dar por vencido era Matías Pérez y lo atacaba al Nico Tibani, al Nico que lo salía a buscar muy pero muy rápido. En esto, acá trabajaba la gente de Chile, del Estamina para las chances de Jacob Descartes. Acá se saludaba, Covarrubia con Tibani, decían muy buen trabajo, se volvían a acomodar, el que lo intentaba nuevamente era el Paco Daniel Lucero, pero rápidamente estaba atento. El Leo Covarrubia dice, de acá no se va nadie, no me dejaron hacer a mí, pero atacaba rápidamente Pedro González junto con Iván Ruiz y se sumaba la figura del Pipo Robles, el hombre de fuerza activa. Ahí están las imágenes, los mensajes que siguen entrando, no voy a, no me da tiempo de leer todos los mensajes, pero no olvide que todos están participando para que el día domingo tengamos el sorteo de todos los premios que tenemos para regalar y que vamos a estar repartiendo entre todos ustedes. Muchachos, muy lindo el programa, soy Daniel Nelson de Chimbas, Omar Reyes de Albardón, ¿quién más por acá? Gastón, Alberto, todos me dejan un montón de mensajes que no puedo llegar a leer. Mari Pérez, que nos deja saludos también, todos dejan la terminación, Graciela de Rivadavia, ¿qué más? Rolando, espectacular el programa, dice, muchas gracias. Ya se vendrá la parte final de carrera, el embalaje se empieza a percibir el perfume de sprint grande, porque se viene todo el grupo en el último recorrido, Benjamín. Es así, ya viajábamos por la recta final, por Avenida Intendente Joaquín Uñac, cuatro carriles a favor, y acá está el final de la carrera que se los va a contar Raúl Carrió. El Vallado, que identifica que se viene el final de la cuarta etapa, Avenida Joaquín Uñac, será el punto para buscar el ganador de la cuarta etapa, se levanta el sprint, embalaje masivo, ¿quién se lo va a llevar? Aparecen los corredores, ahí está Gerardo, ahí está Mauricio, ahí está el final, se va a venir el Mauri, el Mauri, el Mauri, Mauricio, Mauricio Páez, el de gremio por el deporte de Rolando Manzanelli, del sindicato obrero textil de Roberto Vega, gana el de San Carlos Sur, el de la provincia de Mendoza, gana Mauricio Páez, que comenzó en alguna oportunidad que vino a la provincia de San Juan, en el ciclismo libre, y que había ganado la primera etapa en ese lugar del Giro del Sol, Benja. Es así, le cae muy bien la llegada por Avenida Intendente Joaquín Uñac, el Mauri Páez, lo vuelve a hacer como la primera etapa del Giro del Sol, ganando la cuarta etapa del Grand Prix. Esa llegada masiva con Gerardo Tibani, con Kevin Castro, así estaba, así quedaba la clasificación de la cuarta etapa del Grand Prix del Olympia, ahí está el ganador, ahí está el Mauri Páez, con toda, con toda la banda de gremios por el deporte, celebrando, celebrando, festejando, se lo regaló a Marito Guevara, a Marito Guevara, a la victoria, suben al podio en los corredores, con Gerardo Tibani, con Kevin Castro, la clasificación de la etapa quedaba de la siguiente manera, Benja. Primero quedó el representante del Gremio por el Deporte, Mauricio Páez, segundo para Gerardo Tibani, tercero, la figura de Flechita, Kevin Castro, cuarto, Maximiliano, el Roli Navarrete, y quinto, desde Chile, Jacob Descartes, el hombre del Estamina, con un tiempo de 2 horas 33 minutos, 41 segundos, y con 122 kilómetros, 800 metros, recorrido para esta cuarta etapa. Qué lindo, y la clasificación general de esta manera, el líder, sigue siendo el gringo Emiliano Contreras de Chimbas Tequiero, de Panadería Iberia, 8, 20, 46 para Emiliano, segundo lugar, su primo hermano, el municipal depósito Gerardo Tibani, a 2 segundos, tercer lugar, para otro municipal depósito, Leandro Velardes, a 2 segundos, el mismo tiempo, en el cuarto lugar, el Roli Navarrete, de Gremios por el Deporte, del Sindicato Obrero Tectil, a 6 segundos, y el quinto lugar, para el ganador, para el corredor de Gremios por el Deporte, Matías Pérez, el mendocino, a 7 segundos, mañana, se viene la etapa reina, pero esto hablaba, así contaba, el triunfo, de la cuarta etapa, Mauricio Paez, para con nosotros, así hablaba. Sí, bueno, pudimos definir al sprint, así que, nada, contento por el rendimiento de mis compañeros, que hicieron un gran trabajo, Mati Pérez adelante en la fuga, y bueno, mis compañeros abriendo todo el día escalera para que yo pudiera venir lo más relajado posible. La primera parte de carrera dejaste hacer, tuviste una lectura muy acertada de la carrera, y pudiste definir, confiaste en Pérez, que estuvo en todo momento, pero definiste a lo grande. No, sabíamos que teniéndolo a Mati adelante, no nos iba a complicar la carrera a nadie, así que bueno, contento por esto, y bueno, contento por mis compañeros haberme dado esta oportunidad de ir al sprint conmigo. Tenés un gran equipo. No me puedo quejar, la verdad que no defrauda a ninguno, hemos venido haciendo un gran, gran príncipe, así que esperemos que mañana, que tenemos un día clave, podamos salvarlo de la misma forma que venimos ahora, y así poder seguir coronando etapa, y ni hablar si podemos coronar la carrera. Manzaleri confió en vos para armar el equipo y no se equivocó, vos no te equivocaste en la elección de los ciclistas que trajiste el equipo. No, yo le agradezco primero a Rolando por haber confiado en mí, y segundo a mis compañeros, porque no dudaron ninguno cuando recibieron mi llamada de poder venir al equipo. Ahí estaba el ganador de la cuarta etapa, el Mauri Pag. Mañana tempranito se vendrá la etapa reina, 7 de la mañana, concentración, parque latinoamericano, lo decía el Benja, para que a las 8 se ponga en movimiento rumbo a la cima del Colorado. Benja, mañana la seguimos con una etapa importantísima. Vaya a descansar, vaya a relajarse, porque tempranito hay que levantarse. Gracias por estar, Benja. Muchísimas gracias a todos los televidentes por elegirnos un día más, y bueno, mañana, como lo decía Raúl, concentración 7 para alargar a las 8, el tradicional circuito en el departamento de Albardón, pero largamos en sentido contrario. Sarmiento, Ruta 40, Franchini, Nacional, La Laja, para volver a buscar Sarmiento, Ruta 40, y nos vamos al departamento de Iglesia, a lo más alto del Colorado. Gracias a todos, mañana continuamos con el Grand Prix de la Olimpia. Feliz descanso, mañana a disfrutar una etapa magnífica. Buen descanso para todos, buenas noches, nos reencontramos nuevamente. Buen descanso para todos, buenas noches, nos reencontramos nuevamente.